Grey, vale, vamos a meterle No tengo más refuerzos A ver, yo soy mejor con Bell que con Amber Lo que quieras, Marco Yo soy Godbell Como quieras Vale, lo respeto Yo con Bell soy mucho mejor, pero él no pasa nada Vale, último game, si ganamos subimos a Master Ehm, vamos a ver que sucede Let's go Vale, poco Squeak Grey Vamos a meterle Voy a quedarme aquí con el gadget Grey izquierda quiere meter un gadget Se queda ahí esa No me esperaba el Grey ahí, tío Hice una mierda de jugada ahí Perdemos, eh Fuck Ya está El crew está jugando mal Lo que tendría que haber hecho el crew es ponerse gadget de escudo Porque si se pillan un poco Es obvio que va a ir con el gadget de cancelar efectos Para cancelarle la ralentización Entonces se tiene que ponerle escudo Porque eso es algo obvio Que te lo enseñan en la primera clase De liga estelar a la que vas, tío Si lleva ese gadget Pues amigo mío Tío 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 ¡Gracias! 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 ¡Que cheta! ¡Que te meta 2200! ¡Que cojones es eso! ¡Joder! ¡Gracias! ¡A mi nunca me! ¡Yo nunca he pillado a alguien a través de un lago! ¡A mi se me queda en la otra orilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!